Familia y vamos a hacer un rico sándwich de recalentado con lo que nos quedó de la cena de estas fiestas. Así que vamos a tomar primero un bolillo o un pan, le vamos a poner un poquito de mantequilla o mayonesa y después lo vamos a rellenar con el curtido mamalicha, una delicia de mis amigos de mamalicha. Luego vamos a tomar ya sea el pavo o el pollo y vamos a rellenar nuestro sándwich con lo que nos quedó del día anterior. A ver qué rico sabe el día siguiente, vamos a ponerle zanahorias en escabeche y también dentro de la lata vienen unas cebollitas. Luego lo cubrimos con salsa de relajo mamalicha y como toque final le vamos a poner queso original rallado mamalicha. Y así vamos a tener ese rico sándwich de recalentado. Recuerde, sigan nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor.